X-Beat Yeah, es el Joaco Rivera, especial dedicación para mi compa Guaraches De Díaz Ordaz, de Calibre Estudio Empezó de mero a bajo, de guardias reportando En la orilla del río su camino fue forjando Al chile no fue fácil, tuvo que batallar Su misión en la vida siempre fue progresar Por todito Díaz Ordaz, frontera de Tamaulipas Cruzando a los paisas, Guaraches se la rifa En corto los brinca, para eso tiene mente 24-7 generando billetes Se cruzan, se levantan, truchas quemando llantas Llegan a su destino, nadita los espanta Albergazo siempre en alta, en cualquier situación Las perreras las burlamos, el varo siempre en acción Carlos desde Morro se le notaron a gallas Siempre le echó putazos, nunca se rajó en batalla Con Guaraches no hay fallas, de todo él ha vivido Le gustó la vida recia, al estilo bandido La persecución de Zulí van a Misión Texas Se impactó en un accidente y cayó tras las rejas En el pinche condado y en Falfurria estuvo preso En Houston y San Antonio dice bien me acuerdo de eso De patero cruzando mota y chivitos Ya no hay quien lo pare, siempre firme el carnalito Tiene dos morritos, Junior y José Ya viene en camino, Carlita y Juliet Son su motor, su más grande bendición Priscila es su esposa, la quiere con mucho amor Por ustedes mato o muero, mi familia es lo mejor Me motivan pa' seguir activo en mi labor Yo le rezo a Salcuditas y le prendo sus velitas Los milagros le agradezco Él me libra del arresto Andamos pegando, aquí es todo o nada Se gana y se pierde, lo sabe la plebada Siempre sobre la idea, nunca se paniquean Con buenos remadores, las lanchas no se ladean La zumba por el dorado Bien pilas a la vuelta y vuelta Navegando pa' arriba y pa' abajo El guarache es así, se la fleta Yo le tiendo la mano al amigo Aborrezco la envidia y traición Soy un vato que nunca se agüita Mi pasado lo vive cabrón Con un toquecito relajado me concentro Me gusta ser discreto, me fui ganando el respeto El varo del valle pertenece a mi cuadro De aquel lado está pendiente pa' levantar los mojados Es tiro pegado, pues va bien encomendado La patrulla fronteriza, la neta se la pelado Las calles del 956 si hablaran que dirían Que a guaraches y a su gente le sobra valentía Ahí queda una composición más Para mi compa guaraches Desde Reynosa hasta Maulipas Calibre Estudio Un saludo para mi compa Varo Y pa' todas las racistas del dorado El 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 dorado Gracias.